Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos a dar inicio a lo que es nuestra cuarta sesión pública anual, y además de agradecerles la presencia a todos ustedes y por supuesto a nuestros oradores, la intención es darle la palabra a la doctora Marta Salcedú, quien va a hacer la apertura de la jornada. Bueno, muchas gracias Marta para vos. Gracias, buenas tardes a todos. ¿Quién de nosotros no ha experimentado una gran inquietud por conocer con profundidad todo aquello que está relacionado con el Alzheimer? Hoy tenemos el agrado y la satisfacción que nos acompañen dos experimentados científicos que hacen gala de un conocimiento profundo de ese tema. Sabemos de su amplia trayectoria profesional y científica, las cuales son reconocidas y valoradas. Estamos seguros que su saber enriquecerá hoy nuestro conocimiento a través de sus disertaciones. La Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica da la bienvenida en esta jornada de neurociencia a los profesores doctores Ricardo Alegri e Ismael Calandri, y está muy contenta que hayan aceptado su invitación a participar en las mismas. Profesor doctor Mariano Bocha, la conducción sobre la jornada Deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer, biomarcadores y abordaje terapéutico, pasa a vuestras manos. Mariano, la reunión está en tus manos. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Y a los doctores Alegri. Acepto. Gracias a todos por venir. Realmente es un placer estar hoy en día acá y es un honor la oportunidad que me brindó la Academia de poder moderar estas jornadas organizadas por la sección de Ciencias Farmacéuticas y Farmacológicas en el año. Los agradezco a la sección y a las autoridades. En el día de hoy se van a exponer, como dijo la doctora Salceduc, y se debatirán los últimos avances relacionados con el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer. Y para ello accedieron de manera amable y diligentemente dos expertos reconocidos, como también dijera la doctora Salceduc. En primera instancia vamos a recibir al doctor Ricardo Alegri, quien se graduó de médico en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Y en 1994 se doctoró en Ciencias Médicas con su tesis sobre Memoria Procedural. Efectó su residencia de Neurología en el Hospital Posadas, donde fue jefe de residentes. Y en el año 89 accedió como médico residente extranjero en el Servicio de Neurología del Hospital Bellevue de la Universidad de Saint-Étienne. Ha sido jefe del Servicio de Investigaciones Neuropsicológicas del CEMIC, de Neurología del Subisarrete y consultor del Hospital Británico. Desde 2011 es jefe de Neurología Cognitiva, Neuropsiquiátrica y Neuropsicología del Instituto de Investigaciones Neurológicas FLEM. Actualmente es investigador superior del CONICET, profesor de Neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y qué relevante es esto. Ha publicado, el otro día hice una búsqueda en Scopus, más de 226 trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras, capítulos de libros de Neurología, Psiquiatría y Neuropsicología, y tiene realmente un elevado índice de impacto y un H dentro de la especialidad. Ha recibido diversos premios provenientes de distintas instituciones y en el día de hoy el doctor Allegri disertará sobre tratamientos de los trastornos cognitivos en la enfermedad de Alzheimer. Doctor Allegri, muchas gracias por asistir, está todo en sus manos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar quiero agradecer a la Academia, a la doctora Salcedu, que al doctor Bochia, por la invitación y por la presentación. La verdad que es un placer estar acá con ustedes. Yo voy a avanzar y vamos a charlar en estos minutos en lo que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer y cuál es el tratamiento actual y hacia dónde vamos con los tratamientos con respecto a la enfermedad. Es importante, en primer lugar les digo mis conflictos de interés. Nosotros tenemos diversos subsidios de investigación y subsidios educacionales de varias casas farmacéuticas, entre ellas algunas de las que van a tocar, algunas de los fármacos que yo voy a estar hablando, así que por eso lo pongo como primera diapositiva. Vamos a hablar entonces de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que ha tenido y tiene un recorrido a lo largo de estos años, desde el 1900 en que Alzheimer empieza con su descripción de la paciente Augusta Detter, paciente, que es una paciente joven de alrededor de 50 años, que empieza con todo un trastorno conductual, evoluciona, se deteriora, fallece. Alois Alzheimer, psiquiatra biológico, psiquiatra alemán de la escuela de Kreppelin, hace la anatomía patológica y describe las principales neuropatologías que hoy conocemos de la enfermedad como el depósito amiloide o extracelular y la degeneración neurofibrilar intraneuronal, que son las dos bases de la patología de la enfermedad de Alzheimer. Si nosotros vemos un recorrido histórico, este es un recorrido histórico a lo largo de qué fue sucediendo con la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer se describe como una demencia presenil. Augusta Detter tenía 50 años y dentro de la clasificación de Kreppelin, solo para recordar, estaba la demencia presenil, que era el Alzheimer, la demencia senil, que era la arteriosclerótica, y la demencia precoz, que era la esquizofrenia. Esto fue cambiando en todo este devenir, esto fue modificándose, y lo que vamos a ver es que con el paso del tiempo se fue entendiendo, en primer lugar, que es una enfermedad de edad dependiente, lo cual hace que en la medida que aumenta la edad, en la medida que la expectativa de vida hace que vivamos más, al ser edad dependiente, su frecuencia es mayor, y ya lo que antes se llamaba demencia senil, hoy no se sostiene como sinónimo de vascular, sino que la primera causa es la enfermedad de Alzheimer, la segunda causa es la demencia vascular. En este devenir que vemos en la diapositiva, van a ver en la parte de arriba que aparece el MCI, en los años 90, que es el deterioro cognitivo leve, que aparece como concepto tratando de entender que la enfermedad de Alzheimer no empieza de un día para el otro, sino que el pasaje de un sujeto del estado normal a la demencia implica un degradé de grises de empeoramiento cognitivo que termina en la demencia. Todo esto se va a complicar más en los últimos años cuando se empieza a entender que la neuropatología de la enfermedad empieza muchos años antes que empieza la clínica de la enfermedad, y por eso estamos viendo en la parte superior que hablamos del Alzheimer como entidad biológica y de los estadios preclínicos de la enfermedad, que como vamos a ver al final, son el gran objetivo de investigación hoy por hoy. Hoy nosotros no estamos dentro de la investigación de la parte de demencia del Alzheimer, ya estamos dejando de lado casi la investigación del deterioro cognitivo leve, y el gran objetivo de investigación está puesto en el estadio preclínico de la enfermedad. ¿Qué es lo que pasó desde el punto de vista de las medicaciones? Y esto lo vamos a ir recorriendo un poco más en detalle en las próximas diapositivas, pero como vemos en rojo en la parte superior, en los 90 es cuando empiezan a aparecer las primeras drogas de acción sobre la enfermedad de Alzheimer. Primeras drogas, que es la primera que acepta la FDA, es la tacrina en 1994, que fueron los anticolinesterásicos que todavía seguimos usando, no la tacrina por las complicaciones hepáticas, pero sí el donespecilo, la ribastimina y la galantamina, y a partir del año 2003 empieza el uso de la memantina. Estamos viendo en la línea del devenir de la enfermedad de Alzheimer, y al final de la línea van a ver en rojo 2021 a Ducanumab. El año pasado hubo la aprobación de una nueva medicación para la enfermedad de Alzheimer, que después vamos a comentar las idas y vueltas que ha tenido la aprobación en la FDA de la Ducanumab. Un poco, después lo van a ver más en detalle, pero un poco cuando uno ve toda la fisiopatología de la enfermedad, en la fisiopatología de la enfermedad, la alteración de una proteína, que es la proteína precursora del amiloide, que es una proteína de transmembrana, que es normal en todos nosotros, y que por un clivaje anormal empieza a depositarse, a generar los monómeros, los oligómeros, la fibrilla, y finalmente los depósitos de placas amiloideas extracelulares que ya había descrito a Lois Alzheimer en sus preparados. Y por otro lugar vamos a tener lo que sucede dentro de las neuronas, que dentro de las neuronas se genera una hiperfosforilación de la proteína tau. Yo recuerdo que la proteína tau es una proteína que estabiliza las proteínas globulares que forman las paredes de los microtúbulos, y que cuando se hiperfosforila se determina la degeneración, se determina el depósito, y se determina lo que llamamos la degeneración o los cambios neurofibrilares dentro de las neuronas. Básicamente estas dos fisiopatologías son las que han dominado todos estos años la discusión de la enfermedad, pero debemos sumar a todo esto componentes inflamatorios, hay líneas de tratamiento que han explorado este componente, y hay líneas de tratamiento en este momento en curso también sobre este componente, y no es menor también lo que tiene que ver con el componente vascular sobre el desarrollo general de la enfermedad. En la diapositiva siguiente, en esta diapositiva lo que estamos viendo es el desarrollo que yo les decía que ya la enfermedad de Alzheimer, que cuando la describe Alzheimer era el paradigma de la demencia, y se la divide en demencia leve, moderada y severa, no solo es demencia, sino que existe un estadio de demencia tipo Alzheimer, un estadio intermedio que es lo que llamamos deterioro cognitivo leve, la gran diferencia es, el deterioro cognitivo leve es un individuo que tiene olvidos significativos, recuerden que los olvidos son normales en el envejecimiento, pero en este caso son olvidos particulares, y estos olvidos malignos, llamémoslo de alguna manera, estos olvidos malignos, todavía le permiten en el deterioro cognitivo leve al individuo a que sea independiente, cuando pierde la independencia es cuando lo llamamos demencia. Pero lo otro que es importante es lo presintomático, ¿por qué? Porque los trabajos han demostrado, varias líneas, han demostrado que el depósito amiloideo, por ejemplo, en las formas familiares, empieza 25 años antes de que se producen los síntomas de la enfermedad, y la degeneración neurofibrilar empieza entre 10 a 15 años antes de que empiece la clínica de la enfermedad, y este es el gran, como yo les decía antes, el gran desafío en estos años. Ahí vemos la fisiopatología, lo que yo les decía, depósito amiloideo, la degeneración neurofibrilar, los cambios neurotróficos, el proceso inflamatorio, y el impacto sobre los neurotransmisores, que en definitiva es lo que nos termina dando parte de la sintomatología de la enfermedad. Y en este punto tenemos que dividir los tratamientos relacionados a la enfermedad en dos líneas. Tratamientos que actúan sobre los neurotransmisores, y es lo que llamamos tratamientos sintomáticos, y tratamientos antipatogénicos, que son los que actúan sobre la fisiopatología, amiloide, atau, o inflamatoria de la enfermedad. Los tratamientos sintomáticos, es donde yo más me voy a explayar, son los tratamientos que tenemos hoy en clínica, que tenemos hoy en curso, que tenemos disponibles para uso en el consultorio de todos los días, y los modificadores de enfermedad, son los que están en investigación, sumada a esta última aprobación de la FDA. Pero, ¿dónde estamos trabajando hoy en día? Y con esto, es importante plantearnos, que hay tres niveles de acción en tratamiento. Hay un nivel de acción, que llamamos prevención primaria, hay trabajos de investigación, que están actuando, antes de que aparezcan los síntomas. Incluso, hay trabajos que, antes de que aparezcan los síntomas, pero que ya están, la neuropatología. Pero también hay trabajos que están dirigidos a probar medicaciones, antes de que se produzca el depósito amiloide. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo podemos llegar tantos años antes? Un modelo que se está usando, que nuestro grupo está trabajando en eso, un modelo que se está usando, es el modelo familiar, es el 97% de los pacientes con Alzheimer, son esporádicos, un 2-3% son formas familiares autosómicas dominantes, que tienen la característica, que para la misma familia, la edad de comienzo es siempre la misma, y esto es lo más frecuente, hay algunas formas que oscilan. ¿Y qué es lo que se hace? Se estudia al paciente que tiene la enfermedad, tiene la sintomatología, y se estudia la generación siguiente, con lo que nos va a contar Ismael, los biomarcadores, y además se les hace el estudio genético, con lo cual uno sabe, en estas formas autosómicas dominantes, uno sabe quién va a ser la enfermedad, y a qué edad va a comenzar con los síntomas. ¡Qué bueno! ¡Qué genial! ¡Bravo! 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 Hola, hola. ¿A qué edad va a empezar con los síntomas, y quién va a desarrollar la enfermedad? Entonces, se está trabajando en este nivel de pre-síntoma y de pre-patología. También hay trabajo sobre prevención secundaria, que es en el nivel pre-sintomático, y por supuesto la prevención terciaria es a partir de las medicaciones, a partir de cuando aparecen los síntomas. Digamos, este es el esquema general de trabajo que estamos teniendo, que se está teniendo con respecto a la investigación, tanto de la fisiopatología, como de los tratamientos en enfermedad de Alzheimer. Y todo esto, recuerden esta diapositiva, porque lo vamos a ver casi al final, cuando veamos la publicación de Jeffrey Cummings, que nos va a mostrar cuáles son todas las drogas que están en el 2021-2022 en investigación con respecto a la enfermedad. Bien, volvamos un poco a cuáles son las opciones terapéuticas clínicas. En realidad, los goals standard de la enfermedad, del tratamiento de la enfermedad, son los anticolinesterásicos. Don Epecilo, Rivas Tigmina, Galantamina, son el goal standard. Hoy por hoy no se podría hacer una investigación en Alzheimer contra placebo y cualquier agencia regulatoria pide que se haga, por lo menos, ADOM, pero no se puede dejar de tener una medicación de base como son los anticolinesterásicos. El segundo grupo son los moduladores glutamatérgicos, entre los cuales el que está en clínica es la memantina. Lo que hay que tener en cuenta, y esto es algo clave para entender, que lo vamos a ir desarrollando, pero la pregunta es, ¿qué es lo que uno busca con estos medicamentos? Buscamos lo que buscaba el doctor Gershannic hace un mes, que le daba la L-Dopa y el paciente con Parkinson al mes, a los dos meses, estaba espectacular. En realidad no. Este tipo de medicaciones lo que buscan es que el paciente, que va a tener un deterioro progresivo y sostenido, en uno o dos años, esté menos mal de lo que estaría si no usa la medicación. Y eso es, como vamos a ver después, lo que se ha demostrado de utilidad de estas medicaciones. En tercer lugar, tenemos las niñas bonitas que viven ahora en desarrollo, anti-aminoides, anti-TAU, que vamos a hablar un poco hacia el final. ¿Cómo es la pregunta clínica? La primera pregunta clínica es, ¿cómo y cuándo inicio el tratamiento? Si yo tomo una agenda de PAMI y me fijo qué es la primera droga que se da para trastornos cognitivos, va a saltar que la primera droga que se usa es memantina. Y en realidad, memantina no es la droga que debería usarse como droga de inicio. Las drogas que son drogas de inicio van a ser las anticolinesterásicos. Recordemos que la acetilcolina es el neurotransmisor de la memoria, acetilcoenzima A, la colina, la síntesis, se vierte la vesícula en el espacio intersináptico, actúa, se degrada a partir de la acetilcolinesterasa, en colina y acetato, la colina se retoma, pero lo que vamos a hacer es usar medicaciones que inhiben la enzima que degrada la acetilcolina en el espacio sináptico. Acetilcolina que va a perdurar más en el espacio sináptico. Digamos que eso es lo que hacen y sobre esto es donde trabajan esta familia de drogas. Las tres drogas que están en clínica, yo puse a la izquierda la revisión de Cochrane, la utilidad está avalada por la revisión de Cochrane, vuelvo a lo que yo les decía antes, lo que uno tiene que tener en claro es cuál es el objetivo que está buscando con estas medicaciones. Las tres medicaciones van a ser el donepecilo, que tiene una sola toma al día, fácil titulación, la desventaja que actúa sobre citocromos y tenemos que tener en cuenta la interacción con algunas drogas, esta gente, a veces gente mayor, que pueden estar tomando varias drogas en paralelo y tenemos que tener en cuenta en el caso del donepecilo, tenemos galantamina, que es otro anticolinesterásico que se usa y ribastigmina, un tercer anticolinesterásico que se usa. ¿Cuál es la conclusión que tenemos? ¿Qué es lo que sabemos? En primer lugar, que son efectivos en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál es la efectividad? Que el paciente esté bien al mes. No, los pacientes no vuelven hacia atrás. Lo que estamos buscando es que la caída sea más lenta. Yo siempre uso un comentario que es un comentario práctico porque uno a veces pone expectativas en las medicaciones que no son las expectativas y a veces deja la medicación porque no cumple la expectativa que nos pusimos. Los anticolinesterásicos son como una vela en una habitación oscura. Es mucho más que la oscuridad absoluta, pero muchísimo, muchísimo menos de lo que todos nosotros querríamos. Esa es la realidad de lo que tenemos con respecto a medicación. Los anticolinesterásicos están aprobados principalmente en formas leves, moderadas y algunos en forma severa, pero sobre todo en formas leves a moderadas, se usan en demencia de tipo Alzheimer, en demencia vascular y en demencia por cuerpos de Levy. Demencia por cuerpos de Levy, que es esos cuerpos de Levy, ese trastorno parecido al Parkinson, que algunos homologan al Parkinson y que otros dicen que no, pero que ponen estos cuerpos de Levy a nivel cortical y se expresa como una mezcla para los clínicos entre un Alzheimer y un Parkinson en paralelo. ¿Qué otros usos? En demencia frontotemporal está controvertido y no está aceptado el uso. En deterioro cognitivo leve, los tres proyectos de investigación, donepecilo, ribatimine y galantamina, no dieron los resultados esperados. El único que dio algo positivo fue el donepecilo, pero a los tres años la evolución fue la misma que con placebo. El planteo en el uso o no uso off-level de anticolinesterásicos en deterioro cognitivo leve ha sido una discusión enorme en la clínica. Nosotros hicimos un trabajo que publicamos hace unos años en medicina, mandamos a los líderes de opinión en Alzheimer de Argentina y de Brasil un mail y les preguntamos sobre el deterioro cognitivo leve, sobre qué pensaban, cómo lo diagnosticaban, si lo trataban y con qué lo trataban. Y la mayoría usaban medicaciones, usaban tratamiento, usaban anticolinesterásicos. Cuando mandamos a publicar una de las críticas fue que en Latinoamérica usamos muchas cosas off-level. Tres o cuatro años después la Academia Americana de Neurología hizo exactamente lo mismo entre los centros de Alzheimer de Estados Unidos y el resultado fue que había un número grande de tratamientos off-level del deterioro cognitivo leve. Si uno se quiere basar en la llamada medicina basada en la evidencia, no hay suficiente evidencia de los anticolinesterásicos en deterioro cognitivo leve, sí están demostrados en demencias leves, moderadas y algunos de ellos en severa. ¿Qué es lo que nos planteamos? En primer lugar, que son sí o sí tratamientos de inicio. Lo que yo les decía hace un rato, si yo miro y hago un relevamiento de médicos de cabecera y me encuentro que la mayoría usan, me mantienen como primera droga, están en el camino equivocado. Ahora, si yo soy, voy y investigo qué es lo que pasa, ¿por qué usan más me mantiene que un anticolinesterásico? En realidad, lo único que me cierra es que me mantiene tiene nada o pocos efectos adversos y los anticolinesterásicos tienen idas y vueltas con respecto a efectos adversos y probablemente el médico general usa mal y se va a usar algo que no le traiga dolor de cabeza. Pero la demostración está dada en anticolinesterásicos, no en moduladores glutamatérgicos, lo suspendemos en casos severos, ojo por la acción sobre la parte conductual, porque los anticolinesterásicos si bien actúan sobre la acetilcolina, también modulan otros neurotransmisores, con lo cual también hay cambios en la parte conductual y muchas veces en casos avanzados uno decide retirarlo y cuando lo retira se encuentran complicaciones desde lo conductual, entonces uno lo hace pero es muy cuidadoso con lo que está haciendo y son anticolinesterásicos, actúan sobre el sistema colinérgico, hay que tener cuidado sobre anestesias, tener un control cardiológico adecuado, las arritmias, los bloqueos de rama derecha, un PR prolongado, tienen que ser una llamada de atención para que no los usemos o los usemos con cuidado dependiendo de lo que tiene el paciente, desde el punto de vista gastrointestinal, vuelvo a lo mismo, actúan sobre el sistema colinérgico, tenemos que tener cuidado con úlceras activas o digamos esas son las precauciones que tenemos que tener en el uso. Yo puse una diapositiva para mostrarles y puse en la misma diapositiva están los tres los tres anticolinesterásicos y con tres funciones distintas porque cuando uno hace un ensayo farmacológico para enfermedad de Alzheimer, uno usa pruebas cognitivas, usa pruebas conductuales, usa pruebas funcionales, usa pruebas de calidad de vida y usa pruebas de impresión global de cambio. Digamos, esa es la batería que uno tiene que armar cuando uno va a hacer un estudio de cualquier droga en estas enfermedades. Y lo que vemos ahí a la izquierda es Donepicillo versus placebo en el Minimental que es una prueba cognitiva, en el medio vamos a tener Rivastigmina versus placebo en amarillo, Rivastigmina en azul y depende de la dosis y en verde, en el Civic Plus que es la impresión global de cambio cuando se presentó la tacrina en la FDA se había presentado y mostraba diferencias significativas en Minimental y en la prueba de memoria y los revisores de la FDA dijeron que tenga más puntos en el Minimental o en las pruebas de memoria no es suficiente. ¿Cuál es el impacto en el todos los días? Y ahí se crea esta prueba que es el Civic y el Civic Plus y tratando de buscar cuál es el impacto global que producen estas drogas. En tercer lugar yo puse de Galantamina y ahí tenemos en placebo el amarillo y los otros colores las distintas dosis de Galantamina vemos la diferencia significativa con respecto a la parte funcional con respecto al impacto en las actividades de vida diaria con respecto al impacto en el todos los días en los pacientes. ¿Tiene importancia el preocuparnos por empezar temprano el tratamiento o es lo mismo empezarlo temprano o tarde? Lo que está demostrado es que si comparamos con tratamiento versus sin tratamiento y comparamos empezar el tratamiento más tardío en realidad si lo empiezo más temprano tengo chance de darle mejor calidad de vida al paciente más temprano en una mejor etapa de la enfermedad. Entonces hoy por hoy uno va dirigido a poner el tratamiento lo antes es posible a diferencia de lo que pasa con la L-DOPA en la enfermedad de Parkinson va buscando de poner el tratamiento lo más tempranamente posible porque es donde uno corre la curva hacia la derecha en el momento donde le puede dar la mejor calidad de vida al paciente. Bien ¿Cuál es la dosis máxima de Don Epecilo? En realidad la FDA aprobó 23 miligramos de Don Epecilo esa digamos esa formulación no existe en nuestro medio y además yo puse una publicación de Neurology a la izquierda y abajo un editorial de British Medical Journal diciendo que no entendían por qué la FDA había aprobado los 23 miligramos porque en realidad 23 miligramos no da tanta diferencia en la efectividad y sí da muchísimos más efectos adversos entonces la dosis de Don Epecilo de 10 miligramos es la dosis útil máxima que es la que se usa hoy por hoy en la clínica pero bueno puse esta diapositiva porque algún paciente puede estar con más o alguien en Estados Unidos le puede haber puesto los 23 miligramos ¿Qué es lo que dice la revisión de Cochrane del 2018? que hay evidencia de calidad moderada en pacientes con demencia tipo Alzheimer leve moderada severa en las funciones cognitivas actividades de vida diaria y estadios clínicos y el beneficio con 23 miligramos no fue mayor que el de 10 miligramos día pero los eventos adversos sí fueron significativamente mayores a mayor dosis el otro esta es la revisión de Cochrane del 2020 de ribastigmina en Alzheimer Cochrane dice ribastigmina oral o ribastigmina transdérmica una ventaja de ribastigmina que viene en parques ese fue el gran diferencial de la ribastigmina porque la ribastigmina oral traía mucha o traía frecuente intolerancia digestiva y la ribastigmina en parches mejoró sustancialmente eso volvemos a Cochrane ribastigmina oral o transdérmica es beneficiosa para pacientes con Alzheimer y los resultados se observaron en función cognitiva actividades instrumentales de vida diaria impresión global de cambio y la transdérmica tuvo significativamente menos efectos adversos con similar eficacia clínica se pueden usar varios anticolinesterásicos en realidad que uno lo ve a veces en la clínica en realidad no porque no mejoran la efectividad y si multiplican los efectos adversos primer paso en el tratamiento los anticolinesterásicos primer paso en el tratamiento los anticolinesterásicos como seguimos en el tratamiento con los moduladores glutamatérgicos actuando sobre la sinapsis glutamatérgica recuerdan el receptor NMDA el receptor AMPA lo que tiene que ver con el calcio etc. el trabajo el trabajo que le da validez al uso de Memantin es un trabajo de Barry Reiber del año 2003 de New England y demuestra que el Memantin tiene diferencias significativas en formas moderadas a severas de enfermedad de Alzheimer estos son los gráficos de diferencias el primero a la izquierda es Memantin versus Placebo en el CIV que es impresión es una batería cognitiva a la derecha tenemos el FAST que tiene que ver con la parte funcional a la izquierda tenemos el CIVIC que es la impresión global de cambio y a la derecha tenemos la parte de actividades de vida diaria con este trabajo fue que se aprueba en la FDA el uso de Memantina para formas moderadas a severas de la FDA y esta es la revisión de Cochrane que habla que Memantina tiene un efecto beneficioso en enfermedad de Alzheimer moderada a severa iniciar tempranamente pero en estadios moderados a severos suspender en formas severas posología una posibilidad son 10 miligramos dos veces al día lo que se encontró que la Memantina tiene una vida media de 70 horas con lo cual darla dos veces en el día o darla una vez en el día 20 miligramos la concentración plasmática es similar entonces unos años después de ser lanzada Memantina se pasó a la posibilidad de una toma diaria de 20 miligramos en el día la tercera pregunta se pueden combinar estas dos líneas de medicaciones en realidad sí porque actúan sobre distintos sistemas no potencian efectos adversos y sí potencian el efecto sobre la efectividad propiamente dicha uno de los trabajos Prince fue este trabajo de Oscar López en el año 2009 que nos muestra a la izquierda en negro sin medicación en rojo solo con el anticolinesterásico y en verde el anticolinesterásico más la Memantina esto es lo que llevó a lo que llamamos los tratamientos combinados este es un trabajo en el cual participamos nosotros que se publicó en el 2013 ya con una dosis más alta de Memantina 28 miligramos con una forma farmacéutica de liberación prolongada 28 miligramos de Memantina más un anticolinesterásico este trabajo fue también fue el que usó la FDA para la aprobación de los 28 miligramos allá en Estados Unidos y bueno acá lo que vemos son las diferencias significativas en el test cognitivo en el CIVI después se probó el uso de Memantina de liberación prolongada con Donepecilo en el mismo en la misma pastilla y fue el lanzamiento en Estados Unidos del NAMSARIC que en la misma cápsula oral estaban las dos el anticolinesterásico y el Donepecilo sumado al Memantina de liberación prolongada Cochrane como yo les había mostrado antes y la pregunta es digamos esto es lo que hoy tenemos y es lo que hoy usamos en consultorio y es lo que hoy manejamos en el todos los días hacia dónde vamos y yo les dije que prestaran atención a una diapositiva que yo les mostré que nos hablaba de los distintos estadios y que prestaran atención a las distintas fisiopatologías esta es una publicación que se las recomiendo que sale en Alzheimer and Dementia una vez por año la saca Jeffrey Cummings y Jeffrey Cummings hace una revisión de Drug Clinical Trials de cuáles son todos los ensayos farmacológicos que están en curso relacionados a la enfermedad de Alzheimer y habitualmente publica esta torta que estamos viendo acá donde podemos ver en primer lugar las drogas que están en fase 1 fase 2 fase 3 a la izquierda abajo si se fijan en el centro en realidad van a tener la distinta forma de cada una de estos ensayos el triángulo hacia arriba voluntarios sanos triángulo hacia abajo preclínico el círculo prodrómico el cuadrado demencia leve a moderada y el pentágono demencia severa y después el mecanismo de acción en rojo el amiloide en azul el tau en celeste neuroprotección en lila acciones bioenergéticas o del metabolismo en amarillo la parte inflamatoria y fíjense por ejemplo en fase 3 ahí van a tener varias medicaciones una en la que se aprobó el año pasado en la FDA el aducanumab y van a tener el ensayo que está en curso en deterioro cognitivo leve van a tener otros anticuerpos como es el gantelenumab lecanemab que van a estar en deterioros cognitivos leves y en preclínico fíjense el triangulito hacia abajo van a tener algunos antitau ahí tenemos antitau probándose en enfermedad de alzheimer vamos a tener algunos que actúan sobre la neuroprotección este es el panel general de investigación 28 agentes en fase 3 están en este momento 61% son modificadores de enfermedad antipatogénico 18% actúan sobre síntomas neuropsiquiátricos y 21% son reforzadores de la parte cognitiva y ahí tienen lo que yo les decía antes de los modificadores de enfermedad antiamiloideos lo que actúan sobre la parte del sistema oxidativo sobre la parte vascular sobre inflamación sobre tau etcétera bien hacia dónde vamos a ir con el tratamiento hacia dónde vamos con el tratamiento el planteo esta es otra publicación de Jeffrey Cummings el planteo es que probablemente en los próximos años el avance no va a ser en encontrar una droga única para la enfermedad sino que probablemente se trabajará con tratamientos combinados y estos tratamientos combinados van a depender del momento evolutivo de la enfermedad solo a modo de ejemplo nosotros estamos en dos proyectos que están empezando en los próximos meses en lo que yo les contaba al principio en las formas familiares un proyecto es sobre formas familiares o sea pacientes que tienen el depósito amiloideo y el trastorno de la tau y que no tienen síntomas en esa población el protocolo de trabajo con la universidad de Washington St. Louis es utilizar un antiamiloideo y a los seis meses se va a complementar con un anti-tau en la otra población que es en los que no empezaron con todavía con el trastorno patogénico se va a empezar directamente con anti-tau o sea se va a ir trabajando distintos momentos terapéuticos distintos momentos evolutivos de la enfermedad y distintas drogas para ir actuando y para ir trabajando sobre la modificación de la enfermedad ya para terminar y en forma rápida este es el trabajo del aducanumab que lo aprueba la FDA el gran problema es que el aducanumab demostró cambios en el PET se lava el amiloide se lava el amiloide son dos trabajos en espejos el emerge y el engage el emerge dio positivo también en la clínica y el engage no dio positivo en la parte clínica esto llegó toda una serie de discusiones los invito a que lean en internet incluso las discusiones en la aprobación de la FDA fueron terribles lo que si se tiene claro es lo que estamos viendo en esta diapositiva acá tenemos en el baseline de un año después el placebo el depósito amiloide no se modifica y con el aducanumab si se modifica el depósito amiloide o sea si se lava el amiloide lo que está discutido es si el emerge tiene razón en clínica o el engage tiene razón en clínica y no hay cambios clínicos esa es la discusión fuerte también demostraron modificaciones en la proteína tau fíjense en el baseline en el placebo como se deposita en hipocampos más alteración de la tau y con aducanumab en el baseline y en el seguimiento se lava la degeneración neurofibrilar pero bueno no es un capítulo cerrado es un capítulo abierto muchas discusiones en este momento ya está el NECA-NEMAB para aprobación de la FDA se va a presentar el DONANEMAB y el GANTENERUMAB otros tres anticuerpos que están en línea para ser presentados en los próximos seis a ocho meses el NECA ya se presentó pero los otros dos en los seis a ocho meses para ser presentados sobre la FDA ¿Qué contras tiene la aducanumab o qué contras tienen estos anticuerpos antiamiloideos? en primer lugar tienen efectos adversos tienen la producción 35 al 40% de edema y van a encontrarse que prácticamente la mayoría 74-80% no tuvieron síntomas pero sí hay edema cerebral cerca del 35 al 40% y hay hemorragias cerebrales en algunos de los pacientes o sea que no son tratamientos simples dos días o tres días positivas y terminamos hoy también se está como yo les decía trabajando sobre terapias anti-TAU que es la otra línea fuerte de manejo antipatogénico ¿Cuáles son las conclusiones? en clínica hoy tenemos esto que es lo disponible en nuestro medio se inicia el tratamiento con un anticolinesterásico se refuerza en formas moderadas a severas con Memantine existen tratamientos combinados con mucha discusión la FDA en junio del año pasado aprobó el primer antiamiloidio y las proyecciones son prometedoras para los próximos años pero como yo les decía muy probablemente el tratamiento no va a ser algo simple de la pastilla para el Alzheimer sino que va a haber combinación de medicaciones y oportunidad de momento en el cual se va a utilizar el tratamiento bueno nuevamente agradezco la invitación agradezco digamos la posibilidad de esta presentación esta es una foto de Fleni y de todo nuestro grupo y quedo abierto a las preguntas muchas gracias doctor excelente la verdad un lujo bueno los que quieran hacer alguna pregunta lo pueden hacer abriendo sus micrófonos o si lo quieren hacer a través del chat tenemos un espacio de 4 o 5 minutos para algunas preguntas en el mientras tanto si alguien la va a formular yo le quiero hacer una pregunta usted mencionó que el depósito de betamiloide y probablemente también la hiperfosforilación de TAUN ocurre 20 o 25 años antes de la etapa en la cual aparece la signosintomatología la pregunta es ¿de qué manera yo podría utilizar drogas que aumenten el clearance de la betamiloide o bien inhibir la hiperfosforilación de TAU en esas etapas tan tempranas es decir ¿de qué manera uno yo creo no sé si hay una respuesta a la pregunta la pregunta está buenísima y en realidad es lo que nos preguntamos nosotros y bastante va a hablar Ismael de hacia dónde va porque la gran clave de esta es toda la charla que va a dar Ismael cómo podemos llegar con biomarcadores a encontrar todo esto temprano sencillo barato simple y adelantarnos todo eso para poder es muy probable y yo estoy convencido que el momento clave de tratamiento de la enfermedad es en el momento que vos estás planteando es cuando empiezan a gatillarse estos fenómenos pero para eso necesitamos todo lo que va a estar explicando que está hoy muy en desarrollo y que es una de las líneas fuertes fuertes en desarrollo que es tratar de llegar antes a nosotros nos es muy fácil en la población de hereditario porque uno tiene el padre tiene la marca genética mapea a los hijos ¿se acuerdan de la película Stiralis? mapea a los hijos tal hijo lo tiene tal hijo no lo tiene digamos que ahí el lío viene con todo esto en las formas esporádicas porque muchos dicen que ni siquiera es la misma enfermedad la hereditaria esporádica hay también discusiones de ese tipo con lo cual el gran desafío hoy está en todo lo que yo decía y lo que Mariano comenta de la oportunidad de tratamiento y en todo lo que va a hablar Ismael ¿cómo llegamos a esa oportunidad? ¿preguntas? yo la otra pregunta que tengo tiene que ver fundamentalmente con la acetilcolina porque y esta es la pregunta que dos preguntas tengo una fundamentalmente en función de la prevalencia que tiene el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer la genéticamente determinada es y yo en la investigación básica la mayoría de los trabajos científicos que veo relacionados con Alzheimer tienen que ver con ratones modificados genéticamente es decir con animales modificados genéticamente es decir no conozco y le pregunto ¿existen algún modelo animal de neurodegeneración similar a Alzheimer que no sea por una modificación genética en modelos animales? en modelos animales lo que se trabaja es con los ratones modificados los ratones modificados genéticamente que son muy parecidos a la forma hereditaria de la enfermedad o sea uno reproduce la forma hereditaria de la enfermedad ese es el punto que hoy tenemos pero no estamos seguros que eso sea la enfermedad pero esto se complica más todavía ¿por qué? porque en las formas tempranas de la enfermedad se da todo esto de las proteínas como lo explicamos y es clarísimo en las formas tardías se da o las formas tardías que son la mayoría no encima de los 70 años se da esto pero hay alteraciones de otras proteínas también no solo proteína amiloide alfa sinucleína TDP43 o sea el cerebro humano envejecido altera no solo las proteínas del Alzheimer sino que altera otras proteínas también entonces eso va a complicar el tratamiento y eso va a complicar las experimentaciones porque nosotros en básico generamos el modelo ¿cuál modelo? del hereditario o ¿cuál modelo? del Alzheimer joven más digamos eso pero no del Alzheimer real del que vemos todos los días bien acá Candela Medina pregunta perdón que se me va porque me metieron otra pregunta quiere preguntar si el tratamiento con anticolinesterásicos tiene un efecto diferencial en la acumulación de placas beta-amiloide e hiperfosforilación de tau nada no hay cambio nada es sintomático el tratamiento es sintomático el tratamiento es absolutamente sintomático no 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 hay nada nada o sea el tratamiento no cambia la evolución de la enfermedad el tratamiento lo que hace es desplazarte la sintomatología la caída la curva de caída sintomatológica hacia la derecha lo que yo les decía en un año va a estar menos mal que lo que estaría si no tomara la medicación pero neuropatológicamente en un año va a estar igual tome esa medicación o no la tome bien acá tenemos dos preguntas más y pasamos al segundo expositor pregunta 20 miligramos diario versus 28 miligramos de liberación extendida una vez por día supongo no sé a qué medicamento supongo que se debe referir a la memantina ¿cuál sería la ventaja de la liberación extendida para este activo de larga vida media? la pregunta está bárbara ¿por qué? no hay ningún trabajo cabeza a cabeza 20 versus 28 miligramos no hay ningún trabajo en clínica que muestre cuál es la ventaja de usar liberación extendida versus una droga que tiene una vida media de 70 horas eso en clínica cuando vamos cuando vamos a la parte experimental en la parte experimental se demuestra que la la deliberación extendida es más estable y logra un nivel más alto en sangre pero no es lo que se ve en la parte clínica en la parte clínica te digo el trabajo el que aprobó la FDA lo hicimos nosotros y no lo hicimos versus 20 miligramos era anticolinesterásico memantina 28 versus placebo ese era el trabajo entonces la pregunta que hace la doctora no es contestable bien Andrea abrí tu micrófono y procedé a hacer la pregunta adelante buenas tardes voy a tratar de ser breve bueno yo creo que es una pregunta bastante básica les pido disculpas que yo no leí tanto la verdad y bueno pero tengo esta pregunta que es sobre el aducanumab que todavía no está registrado en la Argentina ustedes mostraron estudios sobre el efecto que se ve en el estudio del cerebro que post uso del aducanumab los cuerpos estos amiloides disminuían mi pregunta es la intención del uso de este medicamento es digamos en qué fase del estadio y les digo por qué la pregunta porque yo me imagino que una vez que los cuerpos amiloides se produjeron creo que ya produjeron un daño no sé si es lógico llamarlo pero si yo doy el aducanumab que se reduce realmente se produce una mejora o esa evidencia es para saber si es útil en un paciente nuevo no sé si me explico bien esa remoción de los cuerpos amiloides los cuerpos ya dejaron su digamos provocaron su deterioro por más que se remuevan ¿verdad? con este medicamento el punto el punto acá es en primer lugar el depósito amiloide no da sintomatología la sintomatología no se de hecho cuando uno mapea que Ismael lo va a contar cuando uno mapea dónde están los depósitos amiloide no tiene que ver con la sintomatología la sintomatología tiene que ver con la degeneración neurofibrilar uno lo que dice Andrea no está mal si uno se basa en los trabajos que llevaron a la aprobación de FDA fueron deterioro cognitivo leve y demencia leve o sea muy al principio demostraron lavado de la amiloide los dos uno demostró mejoría clínica y el otro no demostró mejoría clínica después hay toda una discusión atrás de si había más nivel de droga en un grupo que en el otro hay toda una discusión pero la realidad es que tenemos eso lo que dice Andrea es cierto si uno pensara en la fisiopatología uno debería pensar en que no se yo lo perdí alguien por qué actuar algo que nosotros sabíamos era que había una hiperfosforilación de la tau ahora sabemos que hay varias hiperfosforilaciones de tau a lo largo del desarrollo de la enfermedad o sea yo creo que vamos a terminar trabajando sobre lo de Andrea y Mariano sobre la oportunidad del momento en que se debería actuar bueno la última pregunta y le damos paso a Ismael María María de Luján Calcaño pregunta en una época se habló de una apolipoproteína como predictora de la aparición de la enfermedad de Alzheimer la pregunta concreta es ¿existe al día de hoy alguna prueba? ¿se descubrió algo más? sí el punto ahí es cuando uno esta es toda una charla de la parte genética porque cuando uno habla de genética en el Alzheimer hay genes de enfermedad y genes de predisposición la apolipoproteína E cuando tiene un alelo 4 aumenta 6 veces la posibilidad de tener Alzheimer y si tiene los 2 alelos 4 es casi 12 veces más la posibilidad de tener Alzheimer y hay digamos hay todo un mapeo de la más clara es la APOE hay todo un mapeo de genes de posibilidad de riesgo eso no tiene que ver con lo otro que yo les hablaba que son genes de enfermedad APP presenilina 1 y presenilina 2 que son cuando está la falla genética está la enfermedad el APOE dice tengo más riesgo de pero no quiere decir que sí o sí la voy a hacer bueno doctor Alegri le agradecemos mucho la disertación y las respuestas un lujo vamos a dar lugar al doctor Alegri al doctor Calandri perdón gracias un lujo doctor gracias un abrazo gracias a todos y gracias hay varios que están conectados que los conozco el doctor Fossat y la verdad que es un lujo sí realmente es un placer verlos bueno vamos a hacer la presentación del doctor Ismael Calandri el doctor Calandri se graduó con honores en la Universidad Católica de Córdoba donde se desempeñó como docente auxiliar de Anatomía y fundó junto a otros colegas la Sociedad Científica de Estudiantes destinada a fortalecer la investigación de pregrado en 2009 fue director científico del Congreso Argentino de Estudiantes de Medicina hizo su residencia en Neurología en el Fleni donde posteriormente ejerció el cargo de Jefe de Residentes desde el año 2015 se desempeña como Fellow en Neurología Cognitiva en el Centro de Memoria y Envejecimiento de Fleni e Instructor de Residentes donde ejerce como Neurologo General y Subespecialista actualmente no solo se dedica al diagnóstico y tratamiento de los síndromes demenciales más prevalentes su principal campo de interés clínico son las patologías degenerativas del lenguaje como la fascia progresiva primaria forma parte de equipos de investigación internacionales acerca de prácticamente el tema que vamos a hablar hoy de marcadores biológicos tempranos de la enfermedad de Alzheimer y proyectos colaborativos en las Américas para la caracterización clínica de demencias frontotemporales y a fascia primaria progresiva su campo de investigación es la aplicación de las nuevas tecnologías de resonancia magnética para el diagnóstico temprano de las patologías degenerativas fue galardonado del año 2014 junto a colegas con el premio Ramos Mejía del Congreso de la Sociedad Neurológica del año 2014 como primer autor de la publicación Influencia del Bilingüismo en las redes del lenguaje en la fascia primaria progresiva en el día de hoy el doctor Ismael Calandri va a hablar particularmente sobre biomarcadores y la redefinición del panorama clínico en demencias doctor Calandri muchas gracias por haber aceptado la invitación adelante todo suyo bueno muchas gracias muchas gracias a todos no les voy a negar que no estoy un poco nervioso por la magnitud de la audiencia y porque el doctor Alevi puso muchas expectativas en mi charla así que bueno espero estar a la altura ¿pueden ver mi presentación ahí? perfecto Ismael buenísimo bueno la idea un poco cuando Mariano me convocó era tratar de hablar de esta posición que tienen hoy nuevas tecnologías como son los biomarcadores en esta redefinición que tiene en la práctica clínica habitual ¿cómo ha cambiado la forma en que diagnosticamos pero también tratamos las demencias? hoy mi idea es tocar estos puntos vamos a discutir primero qué es la definición de biomarcador después vamos a repasar algunos conceptos sobre neurodegeneración y las enfermedades neurodegenerativas después vamos a introducirnos en cómo hoy vemos y estudiamos los biomarcadores y vamos a tratar de mostrarles los avances actuales y tratar de cerrar con algunas conclusiones personales bien vamos a hablar de qué es un biomarcador biomarcador porque probablemente esto sale en los diarios sale en las publicaciones científicas es un término un poco ambiguo biomarcador lo definimos como una herramienta que permite detectar o inferir en un organismo bióxido que no necesariamente tiene que ser en la práctica humana una condición biológica y esto es importante porque estamos hablando de biomarcadores de enfermedad de Alzheimer pero como probablemente muchos de ustedes saben y que ahora lo vamos a revisar la enfermedad de Alzheimer es un conjunto de condiciones biológicas entonces cuando hablamos de biomarcador se tiene que sobre imponer esta pregunta biomarcador de qué está bien cada vez que hablemos de bueno vamos a hacerle biomarcadores a un paciente vamos a hacer biomarcadores en un estudio biomarcadores de qué y los biomarcadores que tenemos hoy en la clínica tienen distintas categorías o distintas formas ahora vamos a hablar de qué pero hablemos antes del cómo y en ese cómo quiero que pensemos que el biomarcador puede ser una herramienta que se convierta en una imagen en una resonancia magnética en una tomografía por emisión de positrones puede ser medir en algún fluido corporal un metabolito una proteína o pueden ser también ciertas variables clínicas y eso es algo que también es importante hay ciertos síntomas o ciertas manifestaciones clínicas que son tan características y tan específicas que también constituyen un biomarcador esto sólo puede estar presente si hay tal condición biomarcador bien entonces dejando en la puerta la definición de biomarcadores bueno vamos a empezar a hablar de neurodegeneración y cómo se articulan los biomarcadores en eso bien para eso quiero traerles este concepto cuando hablamos de enfermedad neurodegenerativa hablamos de un montón de enfermedades la enfermedad de Alzheimer es la estrella porque se lleva la manso de prevalencia pero la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente y todas dan cuenta afectan a un volumen enorme de la población pero ¿qué hace que una enfermedad neurodegenerativa sea una enfermedad neurodegenerativa? bueno en realidad las enfermedades neurodegenerativas comparten un patrón de procesos biológicos esos procesos biológicos se dan como en una suerte de cascada en todas ocurre el depósito de una proteína anormal que puede ocurrir intra o extra neuronalmente ese depósito por algún mecanismo genera la enfermedad de las neuronas las hace disfuncionar y por último las mata al matar neuronas genera la pérdida del volumen del tejido y entonces aparece la atrofia cerebral y cuando el daño de los circuitos constituidos por las neuronas es lo suficientemente grande para que el circuito empiece a fallar aparecen los síntomas ¿sí? ese modelo es común para la enfermedad de Alzheimer para la enfermedad de Parkinson para la demencia frontotemporal todas las enfermedades neurodegenerativas salvo honrosas excepciones siguen este ciclo esto que tenemos acá a la derecha es una suerte de diagrama conceptual sobre cómo se suceden esos procesos biológicos y fíjense que primero en la enfermedad de Alzheimer nosotros el depósito de la proteína normal son dos es el beta-aniloide extracelular y la proteína tau hiperfosforilada dentro de las neuronas formando unas estructuras que definimos como ovillos neurofibulares pero fíjense que conceptualmente este esquema trata de hablar de la magnitud de la anormalidad en el eje de las y en el eje de las x el tiempo y por debajo ciertas definiciones clínicas pero como decía el doctor Alegui esta es una enfermedad que aparece mucho antes de que el individuo tenga síntomas cuanto antes bueno ahora lo vamos a discutir pero básicamente lo que creemos sobre la enfermedad y ojo esto es una cosa muy importante en la enfermedad de Alzheimer lo que creemos sobre la cascada biológica está cambiando día a día y eso también incide sobre cómo interpretamos los biomarcadores y cómo nos paramos en el tratamiento pero básicamente lo que pensamos es que empieza a depositarse amiloide y hay un volumen del depósito de amiloide que desencadena el depósito de tau y la injuria neuronal y como yo les decía tiene que haber un volumen importante de neuronas que se pierden para que podamos ver la pérdida del volumen cerebral y después de cierta cantidad de pérdida del volumen cerebral es que aparecen los síntomas y esto es importante porque conceptualmente y como muchos de ustedes deslizaron ahora que hablábamos de tratamiento muchas veces tratar a los individuos probablemente estamos tratando con drogas para parar esta cascada cuando la cascada ya es un río entonces por eso desde la clínica y desde la investigación transnacional tenemos todas nuestras armas apuntadas sobre las formas tempranas el deterioro cognitivo leve o las formas asintomáticas los individuos normales bien esto que sabemos es un conocimiento nuevo si ustedes se fijan este paper es de 2013 pero no llevamos más que una década y media tratando de entender la sucesión de los procesos y uno de los estudios de cohortes que más luz echaron sobre esto es la Alzheimer's Disease Neuro Imaging Initiative que ustedes lo deben haber escuchado como ANNI que es una enorme base de datos de sujetos normales con deterioro cognitivo leve y con demencia seguidos en el tiempo con los primeros biomarcadores disponibles que fueron los de líquido cefalorraquino y los de resonancia bien estos son los procesos biológicos que determinan una enfermedad neurodegenerativa pero quiero que nos paremos en la curva violenta en los síntomas si bien acá a la izquierda tenemos la anatomía patológica de la enfermedad de Alzheimer que son las placas de amiloide este depósito de la proteína beta amiloide entre las neuronas y la proteína tau enrollada dentro de las neuronas formando los ovísos neuroquímicos eso es lo que define la anatomía patológica de la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Alzheimer por su enorme prevalencia todos deben haber tenido alguna vez un contacto con un paciente de enfermedad de Alzheimer tradicionalmente es una enfermedad donde abundan los síntomas en este cuadrito lo que van a ver son todas las funciones cognitivas y mientras más chico es peor mientras más cercano al punto medio más compromiso es una enfermedad donde lo extremadamente afectado son la memoria verbal y la memoria no verbal pero que afecta a muchos dominios cognitivos y que generalmente el dominio cognitivo más preservado es la emoción bueno esos son el 90% de los casos sin embargo la enfermedad de Alzheimer se puede manifestar con otras formas clínicas como estas como la forma frontal donde el paciente no tiene un trastorno de memoria sino que tiene un trastorno de la conducta y de la emoción o formas que se conocen como afasias primarias progresivas donde el paciente tampoco tiene un trastorno de memoria sino que tiene un severo trastorno del lenguaje o una forma que se llama atrofia cortical posterior donde los pacientes no tienen un trastorno de memoria sino que tienen un trastorno en el reconocimiento de los objetos que se llama agnosia visual digo esto para decir otro concepto otras neuropatologías otro depósito de proteínas distintas como la proteína de la demencia frontotemporal dan un cuadro igual sindromáticamente igual a el del alzheimer frontal o varios conjuntos de depósitos de proteínas pueden generar las afasias primarias progresivas y lo mismo pasa con la forma atrofia cortical posterior entonces si bien la enfermedad alzheimer es una enfermedad de genia por su patología por la proteína que se deposita y tiene una clínica prevalente hay un montón de formas donde es muy difícil acercarse desde los síntomas a la proteína que se está depositando eso es común para la enfermedad de alzheimer como para un montón de enfermedades neurodegenerativas este es otro ejemplo acá hay un montón de síndromes de enfermedades neurodegenerativas en este extremo está la esclerosis lateral amiotrófica una enfermedad neurodegenerativa de las neuronas motoras la pelela la demencia frontotemporal las afasias primarias progresivas la degeneración córtico-basal y la parálisis supranuclear pero ven que acá hay cajoncitos sin embargo el fenotipo tampoco es un cajoncito sino que es un espectro pero lo que más miedo da es que las proteínas anormales que se depositan que en este caso estos síndromes pueden darse por TP43 por FUS o por TAU se superponen eso que quiere decir que si yo como clínico me enfrento hacia el paciente con los signos y los síntomas puedo equivocarme severamente en diagnosticar la proteína o sea que este es el enfoque que tenemos hoy que tenemos hoy no este es el enfoque que viene cambiando hace una década y media ¿no? donde nos enfrentábamos a los pacientes por los signos y síntomas que veíamos en el consultorio y con eso llevábamos un diagnóstico lo seguíamos en el tiempo el paciente probablemente el paciente fallecía y nuestra forma de contactar con la anatomía patológica era con las autopsias del cerebro y desde ahí como ustedes ven muchas de estas proteínas pueden tener genes que lo motivan desde ahí nos acercábamos a la genética y quizás podíamos estudiar la genética en los familiares y darle algún consejo sin embargo la neurología cognitiva del futuro va a tener este enfoque vamos a usar la anatomía patológica vamos a usar los signos y síntomas y la genética en el momento cero para arrimarnos al diagnóstico y lo que nos queda del otro lado de la vereda y por eso los biomarcadores nos permiten poner la anatomía quiero hacer el enfoque en la palabra el técnico bio del biomarcador los que nos permiten los biomarcadores acercarnos a procesos que antes solo podíamos ver bajo el microscopio con el paciente muerto en el paciente vivo y entonces meter a la anatomía patológica como parte del algoritmo de diagnóstico y eso acercarnos mejor al tratamiento porque seguramente a medida que yo hablo ustedes están preguntando bueno para qué este señor está tan preocupado por la proteína y no trata signos y síntomas bueno porque quiero que pensemos en las enfermedades neurodegenerativas de esta forma yo les decía recién que hay superposición síndromica que quiere decir que yo tengo una forma de la memoria de la enfermedad de Alzheimer pero puedo tener una forma de la memoria de la enfermedad por cuerpos de Lewy o puedo tener una forma conductual de la enfermedad de Alzheimer y tener una forma conductual de la demencia frontotemporal o sea que los síndromes los signos y síntomas se mezclan pero no se mezclan las proteínas y si hay una causa genética tampoco la causa genética determina una causa proteica que siempre tienen una correlación estricta entonces hoy tenemos que pensar por estos procesos que hablábamos que hablar de enfermedades neurodegenerativas es hablar de enfermedades de proteínas ¿sí? y hablar de enfermedades de proteínas es hablar de dianas de tratamiento esta es una revisión de los tratamientos que hay en fase 1 fase 2 y fase 3 para toda la enfermedad de Alzheimer y si bien tenemos distintos enfoques quiero que miremos para que esto no sea una maraña enorme miremos las drogas modificadoras de la enfermedad y fíjense que este gráfico está dominado por los rojos por los azules por los celestes y por los amarillos los rojos son los antianiloides son las drogas que están en fase 3 y están siendo aprobadas los azules son las drogas anti-tau que son las drogas que se vienen y después más atrás tenemos la neuroinflamación y la plasticidad como objetivos de tratamiento o sea que si la enfermedad de Alzheimer va a tener un tratamiento modificador de la enfermedad no un tratamiento de los síntomas va a venir por el lado de las proteínas entonces desde este lado los clínicos tenemos que estar preparados para acercarnos al diagnóstico de proteínas porque eso es lo que nos va a exigir la posología en el futuro entonces vamos a hablar de cómo nos acercamos a las proteínas en la enfermedad de Alzheimer bien entonces recordemos que en el esquema de la enfermedad de Alzheimer sospechamos tenemos un marco teórico para pensarlo que empieza a la acumulación de amiloide eso desencadena la cascada de Tau el daño de las neuronas y la pérdida de las neuronas si ustedes se fijan en los tres estadios clínicos pacientes cognitivamente normales pacientes con síntomas cognitivos leves y pacientes con demencia en todos hay una constante de la raya roja la raya azul o sea vamos a definir estas estructuras clínicas las vamos a llamar Alzheimer preclínico la enfermedad de Alzheimer porque ya tiene la neuropatología tiene amiloide y Tau que no tiene síntomas eso puede ser un paciente de 4, 5 o 10 años antes ahora vamos a hablar de esos años antes vamos a hablar de enfermedad prodrómica cuando empiezan los síntomas pero los pacientes no tienen demencia que es la incapacidad de valerse por sí mismos y síndromica cuando tienen demencia en todos estos estadios hay enfermedad de Alzheimer hay enfermedad de Alzheimer que son estas tres rayas que están en todos los estadios el depósito de amiloide el depósito de Tau y el daño neuronal que los vamos a definir como neurodegeneración es por eso que hoy día a los biomarcadores les hemos dado una suerte de organización homóloga a la estadificación del cáncer que probablemente ustedes la hayan escuchado que son estas escalas TNN cuanto de tumor cuanto de ganglios y cuanto de metástasis acá le llamamos ATN cuanto de amiloide cuanto de Tau cuanto de neurodegeneración a todo esto le llamamos continuo de la enfermedad de Alzheimer y esto es súper importante porque se superponen términos en el habla coloquial no es lo mismo hablar de demencia por enfermedad de Alzheimer esa es la fase sindrónica es un grupo muy chico de pacientes que hablar de enfermedad de Alzheimer enfermedad de Alzheimer es una definición anatomopatológica en donde quieren quedarse estas tres cosas amiloide Tau y neurodegeneración independiente de la clínica la clínica va a definir estos otros tres estadios ¿sí? ¿sí que puedo tener enfermedad de Alzheimer y no saberlo? ¿sí? ¿puedo tener demencia por enfermedad de Alzheimer y no saberlo? no porque la demencia por enfermedad de Alzheimer es un cuadro clínico lo sé yo y lo sabe todo el mundo bien entonces vamos a tomar lo que dijimos recién de decir biomarcador de qué y vamos a ver que en realidad como la enfermedad de Alzheimer está definida por estas tres cosas hoy vamos a decir que tenemos biomarcadores de estas tres cosas tenemos biomarcadores de amiloide tenemos biomarcadores del depósito de Tau y tenemos biomarcadores de neurodegeneración pero yo les dije también que había distintas categorías entonces como dijimos recién marcadores de depósito de Tau y marcadores del daño neuronal de la neurodegeneración estos tres tipos de biomarcadores además pueden ser marcadores clínicos pueden ser marcadores de imágenes o pueden ser marcadores de algún fluido ¿sí? entonces vamos a hablar de lo que tenemos y de lo que se viene vamos a usar este marco de ATN para hablar de cada uno vamos a empezar por los biomarcadores de neurodegeneración estos son los primeros que tuvimos a mano estos biomarcadores no hablan del tipo de proteína que se está depositando sino del compromiso del daño neuronal estos biomarcadores están presentes tanto en la enfermedad de Alzheimer como en todas las otras enfermedades neurodegenerativas o sea no hacen diagnóstico de la proteína sino del N ¿no? de la neurodegeneración el primero de esos es el volumen cerebral la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que sigue un patrón de depósito de amiloide que no se condice con los síntomas como decía el doctor Alegri un patrón de depósito de Tau que sí se condice con la aparición de los síntomas y un patrón de atrofia que sigue a Tau es decir en esta cascada que hablábamos primero miroide después Tau y después atrofia la atrofia en realidad es el estallio último de la enfermedad de las neuronas las neuronas tienen que haberse enfermado las neuronas fallan cuando se enferman no cuando se mueren se tienen que haber enfermado se tienen que haber muerto y tienen que haber dejado espacio se tienen que haber remodelado la atrofia es un síntoma es un síntoma no es un signo tardío de una enfermedad neurodegenerativa en proceso ¿cómo vemos la atrofia? bueno la atrofia la vemos en resonancia magnética a ojo con escalas visuales acá vemos un paciente con enfermedad de Alzheimer progresando en el tiempo y vemos como lo que se empieza a comprometer inicialmente que es por donde empieza la neurodegeneración es el volumen del hipocampo pero en paralelo hay un punto donde además del volumen del hipocampo empiezan a comprometerse es este punto ¿no? donde empiezan a comprometerse los paletales los perdón yo estoy señalando y no sé si se ve el impulsor espero que sí si se ve perfecto Ismael ah perfecto yo apagué la cámara porque es muy mala la conectividad acá no 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 problema además de comprometerse el hipocampo empiezan a comprometerse las otras estructuras el volumen cerebral es un marcador de neurodegeneración pero esta progresión de la atrofia es diferente de acuerdo a la enfermedad neurodegenerativa que estemos hablando entonces si bien no correlaciona perfectamente con la proteinopatía de base nosotros nos podemos acercar en las formas típicas bastante con una resonancia ¿cuál es el problema de la resonancia? si yo dije tengo que tener mucho amiloide tengo que tener mucho depósito de tau para que empiece a aparecer la atrofia y los síntomas no aparecen con la atrofia aparecen con la falla de las neuronas que es con la enfermedad es que a veces nos encontramos con pacientes con síntomas en donde la atrofia todavía no es manifiesta entonces es donde la resonancia no nos dice qué hacer no nos contesta si ese N está o no para eso tenemos varias suerte de trampas o de modernizaciones de este método para llegar para llegar antes la mejor la más avalada es la volumetría cerebral en la volumetría cerebral en vez de esperar que el ojo pueda detectar diferencias construimos algoritmos computacionales que permiten medir dos cosas el volumen de una estructura cerebral y el espesor cortical que es en realidad una medida indirecta de la cantidad de neuronas que tiene esa corteza y al ser una medida computacional las diferencias son más sutiles y nosotros podemos compararlo con baremos y ver si un paciente tiene más degeneración que lo esperable por la edad porque hay otra capa de complejidad en esto que los cerebros cambian por la edad sin necesariamente estar hablando de una enfermedad neurodegenerativa entonces nosotros podemos calcular el volumen cerebral o el volumen del hipocampo y verlo en una perspectiva donde si está en el percentilo esperable para su edad o no y también podemos comparar todos los nóbulos juntos como en este gráfico que se ve acá en donde vemos por ejemplo este es el gráfico de un paciente con enfermedad de Alzheimer se escapan de los percentilos el volumen del hipocampo y el temporal que son los que se ven afectados en un estadio moderado si yo tuviera que esperar para ver esto con el ojo probablemente me encuentre con un paciente con un estado severo estamos hablando de una enfermedad que avanza muy lentamente entonces en el consultorio tendríamos un paciente con síntomas de la memoria durante un montón de tiempo sin estar seguro si tiene neurodegeneración o no por la resonancia magnética tenemos otras alternativas para llegar antes si van a ver que la obsesión de esta charla porque es la obsesión mía y probablemente la de muchos neuronos cognitivos es llegar antes es llegar antes al diagnóstico es llegar antes de los síntomas porque creemos que es la única forma de modificar la enfermedad una forma de llegar antes es la tomografía por emisión de positrones es un estudio de imágenes moleculares es un estudio que usa la tecnología PEP que lo que hace es en realidad usar un radiotrazador una sustancia radiactiva y medir la radiación probablemente muchos lo conozcan tenemos distintos radiotrazadores y el más útil como marcador de neurodegeneración es el FDG FDG es flúor de soxiglucosa es una glucosa marcada con un flúor radiactivo que emite radiación hace lo mismo que la glucosa lo mismo que la glucosa esto es lo que hace la glucosa cuando entra en una neurona probablemente estén más familiarizados con esto que yo que lo vi en la facultad y nunca más la glucosa el primer paso es fosfoliarla eso le impide salir de nuevo por los receptores y por la membrana y después entra en el ciclo de T o entra en la glucógenogénesis y se guarda y todo el FDG una de sus características químicas es que la unión fosfatada es irreversible o sea que el FDG una vez que entró a la neurona no puede salir y eso nos permite entonces si el FDG la exposición al FDG del cerebro lleva un tiempo entonces y la captación de glucosa va a depender de la actividad metabólica de la neurona esto homogeniza algo que es lo que pasa que el cerebro por momentos hay neuronas que están activas metabólicamente porque no están siendo usadas pero si durante durante 40 50 60 minutos todo el cerebro porque incluso hay redes de default que hacen que se prenda todo el cerebro hace que todas las neuronas demanden en algún momento glucosa si demandan glucosa el FDG entra a la neurona y ahí se queda entonces esto nos permite reducir muchísimo la tasa de falsos negativos de falsos positivos que es algo que pasa con una técnica más vieja que se llama SPEC cerebral donde marca el flujo cerebral y entonces a veces los pacientes tienen áreas de hipoflujo que se deben pura y exclusivamente que el paciente en ese instante no está usando esa área en cambio acá no depende del uso todo el cerebro está expuesto al FDG todas las neuronas lo captan a menos que a menos que esa neurona esté enferma metabólicamente que no esté funcionando entonces perdón ahora porque voy a cometer una irresponsabilidad que es volver todo para atrás entonces nosotros no estamos viendo cuando la neurona se murió la raya amarilla sino estamos viendo cuando la neurona falla cuando su maquinaria metabólica falla entonces me corro en el tiempo estoy viendo antes que es algo que en definitiva los síntomas aparecen no cuando la neurona se muere cuando la neurona falla entonces este estudio es el mejor marcador del neurodegeneración porque además es un paralelo con la clínica este está diciendo qué circuito está disfuncionando y está explicando el síntoma que se ha tenido el tercer marcador que tenemos perdón así es como se ve la imagen de FDG en A hay un paciente normal en B hay un paciente con deterioro cognitivo leve donde los hipocampos son muy difíciles de ver en FDG pero se acuerdan que dijimos hipocampo temporal es parietal en este paciente ya se empezaron a apagar los parietales que son estos que están acá y el paciente es un paciente con demencia con enfermedad de Alzheimer donde la enfermedad afectó temporales parietales y frontales y todavía como en la forma típica de la enfermedad de Alzheimer pasa los occipitales están conservados el tercer biomarcador de degeneración que tenemos es la tau total tau es una proteína intraneuronal que lo que se encarga es destabilizar los microtúbulos dentro de las neuronas para que tau salga al líquido cefalorratio que es donde lo medimos quiere decir que tiene que haberse roto una neurona tau total tau total y ya vamos a hablar de otra cosa que es la tau fosfolilada es el aumento de tau total en líquido es un signo común a todas las enfermedades neurodegenerativas porque toda la que rompa neurona va a liberar tau al líquido cefalorratio por eso es un marcador de neurodegeneración no de la proteína tau depositamos en el cerebro entonces una demencia frontotemporal una enfermedad por cuerpos de leo incluso un trauma tienen tau total en líquido cefalorratio elevada este es un gráfico para que veamos los biomarcadores ya lo vamos a volver a revisitar este gráfico pero fíjense que acá las curvas suben o bajan porque en realidad muchos de los biomarcadores en el caso de tau tau está dentro de la neurona se libera al líquido cefalorratio entonces aumenta por arriba de lo normal pero por ejemplo el beta-amiloide que es una proteína que se produce dentro de la neurona se excreta y se limpia del líquido cefalorratio si empieza a bajar el líquido cefalorratio es que se está quedando en el cerebro entonces ha habido marcadores en los que buscamos aumento de una proteína y otros disminución pero lo que quiero que vean es que quiero que vean la raya verde y la raya azul y que vean cómo se mueven en paralelo el volumen hipocampal con tau porque en realidad tau total de lo que está hablando es que se están muriendo neuronas y se están muriendo neuronas está reduciéndose el volumen se mueven en espejo a mayor daño menos volumen del otro bien como dijimos para recapitular los biomarcadores de neurodegeneración nos permiten saber que hay una enfermedad neurodegenerativa actuando pero no nos permiten decir que esa enfermedad es enfermedad Alzheimer porque están positivos en todas las enfermedades neurodegenerativas vamos a hablar de los marcadores sí de las proteínas los marcadores de las proteínas tenemos dos de la proteína amiloide tenemos el dosaje de beta amiloide y tenemos el pet amiloide el pet amiloide en realidad son un montón de pets amiloide porque hay muchos radiotrazadores hay al menos seis en el mercado que permiten en realidad el FDG dijimos era una glucosa entonces nos hablaba de la cantidad de actividad metabólica que tenía esa corteza el radiotrazador amiloide lo que hace es una sustancia que se pega a la proteína de amiloide depositada en el cerebro y emite radiación desde ahí o sea que nos permite cuantificar cuantas placas de amiloide hay como les decía el doctor no hay un paralelo entre el depósito de amiloide y el circuito que disfunciona sí hay un paralelo entre el depósito de tau y el circuito que disfunciona acá tienen un FDG fíjense como en un paciente normal toda la corteza está roja porque tiene mucha actividad metabólica y como en la enfermedad de Alzheimer se comprometen como hablábamos recién los parietales y los frontales abajo está el PID que es uno de los biomarcadores uno de los radiotrazadores amiloide y como ustedes ven el normal no tiene nada y el paciente con la enfermedad de Alzheimer tiene depósitos de PID que correlacionan parcialmente con las áreas de hipometabólica este es el primero que contamos en la Argentina como marcador de amiloide y es la primera vez que vimos una proteína en vivo antes de esperar que los pacientes se murieran y ver la anatomía patológica de los síntomas ahora vamos a hablar de los marcadores de tau yo les dije que tau total era un marcador de neurodegeneración o sea en este modelo de ATN era la N la T es tau fosforilada ¿por qué? porque creemos que en la enfermedad de Alzheimer lo que pasa es entre varios procesos que esta proteína tau que estabiliza los microtúbulos sufre una fosforilación y esa fosforilación es la que determina el plegamiento normal que termina en la anatomía patológica que vio Alzheimer que es la de los ovillos neurofibrilares eso quiere decir que si hay tau total se están rompiendo neuronas pero si hay un aumento de tau fosforilada quiere decir que se están formando ovillos neurofibrilares esto sí es la anatomía patológica de la enfermedad de Alzheimer podemos medir tanto tau total como tau fosforilada en el líquido cefalorraquí de los pacientes y una novedad es que en los últimos 5 o 6 años se está trabajando en marcadores de tau por p o sea radiotrazadores que se pegan a la proteína tau algunos a la proteína tau fosforilada otros a la forma neurofibrilar de tau y otros a cualquier tau pero eso nos permite ver ahora podemos ver el f de g podemos ver la neurodegeneración podemos ver el depósito de amiloides y podemos ver el depósito de tau dentro de los cerebros compact o sea que podríamos ver los tres componentes la a la t y la n bien pero todo esto parece ciencia espacial y entonces yo quería recapitular diciendo que tenemos en la argentina bueno en la argentina no estamos fuera del mundo y tenemos todo o casi todo de lo que estuvimos hablando tenemos amiloide en líquido cefalorraquidio tenemos petamiloide de hecho tenemos varios radiotrazadores dando vuelta podemos medir tau fosforilada en líquido cefalorraquidio tenemos petau esto es una novedad que tenemos en plenning aunque recién está en su fase de uso experimental y no lo estamos usando para la química pero ya podemos hacer imágenes de tau en plenning tenemos resonancia podemos hacer volumetrías de hecho hay muchísimos software incluso de acceso libre para hacer volumetría de cerebro podemos medir el tau total en líquido cefalorraquidio y desde hace muchísimos años podemos hacer pet ff o sea no nos privamos de nada si hay una cosa buena tenemos todo y qué es lo que se viene bueno hablemos de las cosas que se vienen las cosas que se vienen lo primero y es algo que se está usando mucho en el mundo si dijimos podemos medir la neurodegeneración con FDG podemos medir el amiloide con pet amiloide y podemos medir tau con pet tau bueno la idea es que podemos tener el panorama de todos los biomarcadores que necesitamos para definir enfermedad de Alzheimer en los pacientes con un pet por eso hoy se habla del multi-pet diagnóstico va a ser el mismo estudio con tres varios trazadores y tener toda la anatomía patológica a disposición hay nuevos marcadores en desarrollo el biomarcador más prometedor que está en todos los trabajos que van a leer actualmente son los neurofilamentos de cadena liviana los neurofilamentos son otro tipo de proteína estructural que está en el axón y que se libera cuando hay daño axonal es un marcador de N es un marcador de neurodegeneración se rompe la neurona se libera al espacio extracelular y de ahí pasa en una proporción muy grande al litio cefaloractivo hoy es el biomarcador más utilizado para otras enfermedades neurodegenerativas como son la DFT para diferenciarlo de la DFT es una enfermedad con muchos síntomas conductuales que a veces se parece a una enfermedad psiquiátrica pero a diferencia de la enfermedad psiquiátrica hay daño neuronal entonces es un marcador para diferenciar esas dos cosas es un marcador para diferenciar para diagnosticar el daño axonal que sufren los deportistas de élite de hecho hay muchísimos trabajos para tratar de llegar antes a esto a la a la enfermedad por traumatismos crónicos en rugbyers en futbolistas en tenistas dosando neurofilamentos pero como si eso no fuera poco algo que pasa frecuentemente con todos estos biomarcadores es que pasan al litio sefalorreactivo y del litio sefalorreactivo pasan a sangre probablemente ustedes no lo sepan pero una punción lumbar es todo un problema para el paciente no es un estil invasivo donde tenemos que pinchar una zona sensible y si bien algunos centros como el mío tenemos una experiencia enorme y nunca tenemos complicaciones a la gente no le gusta que le metan una aguja de 5 centímetros en la espalda entonces es la principal limitante a los biomarcadores incluidos si estos biomarcadores pasan al litio sefalorreactivo y pasan al sangre ¿por qué no los medimos en sangre? bueno básicamente por un tema de concentración los volúmenes con los que pasan a los 5 litros de sangre que tenemos son muy bajos y no contábamos con técnicas lo suficientemente sensibles una de las novedades en biomarcadores es que hoy tenemos los que llamamos estudios de tercera generación de los cuales el pionero es el single molecule array o SIMOA que usa una técnica con partículas ferromagnéticas para aumentar la concentración y hacer biomarcadores en sangre esto es algo que está disponible desde hace más o menos 7 años pero donde hoy ya hay muchos estudios de validación clínica y es el futuro es probable que la gente en el futuro se diagnostique en sus biomarcadores sin necesidad de una imagen con radiotrazadores ni una función lumbar sino con un análisis de sangre ¿qué más hay? bueno también hay muchas cosas desde el lado de las imágenes existe un tipo de imagen especial que se llama resonancia magnética funcional ustedes seguramente han visto cientos de papers donde alguien dice este es el área de votar a Trump o el área de pensar en Maradona bueno el cierto es que esta es una técnica que existe desde hace muchísimos años y ha permitido crear esas averraciones científicas pero en el día de hoy ha generado un uso muy frecuente que no es estudiar cuando el cerebro está funcionando sino cuando el cerebro está sin hacer nada y una cosa que aprendimos es que cuando el cerebro está sin hacer nada se activa una red estándar como de chequeo del propio cerebro que activa nodo por nodo esa red hoy sabemos que se ve afectada en la enfermedad de Alzheimer precozmente porque esa red se ve afectada cuando las neuronas empiezan a fallar incluso antes que el FDG y medir esa y tener esa red y tener valores estándar de esa red puede ser que en el futuro sea el diagnóstico más sensible de que ya empezaron a fallar las neuronas que el depósito pasó de mero depósito a daño bien y por último quiero contarles esta diapositiva la agregue mientras el doctor Alevi hablaba y me ponía más expectativas así como arranqué diciéndoles que mucho de lo que sabemos en video marcadores lo sabemos a través de un estudio que se llamó APNI mucho de lo que sabremos en el futuro proviene de un estudio llamado DIAN que es un estudio en el que nosotros participamos donde se estudian a pacientes con enfermedad de Alzheimer hereditaria y para ponernos el tema y sobre todo para tomar algunas cosas que hablaban de la APOE la enfermedad de Alzheimer tiene dos tipos de genética tiene una genética causal o sea que sigue los patrones mendelianos autosómica dominante no tengo el gen tengo la enfermedad esos son solo tres genes preseminina 1 preseminina 2 y proteína precursora de amiloide y después existen genes asociados a herencia multifactorial y aumento de riesgo de la herencia multifactorial y dentro de esos genes hay genes con baja bajo riesgo genes de alto riesgo como es APOE hay genes muy raros como los que están acá en esta punta y hay genes muy comunes que todavía no terminamos de entender cómo aumentar el riesgo APOE es un gen que en riesgo está en el medio pero que perdón en prevalencia es un gen no tan raro el del APOE de hipoproteína que representa alto riesgo pero es un gen de riesgo tener un APOE aumenta el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer no genera Alzheimer los genes que generan Alzheimer los mendelianos son estos tres y tienen una característica particular son determinantes tener el gen es tener enfermedad de Alzheimer es una sentencia de enfermedad de Alzheimer tienen herencia autosómica dominante eso quiere decir que no hace falta tener dos genes para tener enfermedad con uno alcanza y por el otro lado los pacientes que presentan este gen copian la enfermedad del progenitor es decir por ejemplo la aparición de los síntomas ocurre más o menos dos años que el progenitor entonces y quiero tratar de usar las palabras correctas para que no suene el efectivo estos pacientes se parecen mucho a esos modelos animales a esos ratones modificados para que tengan Alzheimer estos son personas que la naturaleza las modificó para que tengan enfermedad de Alzheimer son modelos vivos de la enfermedad de Alzheimer y estudiar los biomarcadores en eso nos permite llegar antes ¿por qué? porque un paciente con un gen y tiene 15 años es un paciente asintomático pero que puede estar depositando mi doide y al que yo puedo estudiar y entender mejor la enfermedad de Alzheimer es de esos pacientes de donde nosotros fíjense que acá tenemos año cero de los síntomas y tenemos un cuadro que va desde menos 30 ¿cómo sabemos qué pasa si 30 años? vamos agarrando gente por la calle y la punzamos y esperamos 30 años a ver si aparecieron síntomas de enfermedad de Alzheimer es imposible de hecho durante mucho tiempo fue esa la barrera para terminar de entender la fisiopatogenia de la enfermedad de Alzheimer y entender la fisiopatogenia de la enfermedad de Alzheimer es también encontrar por dónde empezar a tratarlo estos pacientes si yo tengo un paciente de 30 años que su progenitor tuvo enfermedad de Alzheimer de los 60 y tiene el mismo gen yo sé que ese paciente está a menos 30 de la enfermedad de Alzheimer su patrón de biomarcadores es el patrón de la enfermedad de Alzheimer 30 años antes de que empiecen los síntomas y estos son los pacientes que nos van a enseñar cómo tratar antes de que lleguen los tangos entonces solo para cerrar quiero volverles a traer esto el enfoque de signos y síntomas es insuficiente es insuficiente si queremos llegar al tratamiento y es por eso que los biomarcadores surgen se desarrollan y cada vez más se meten en la clínica ¿sí? bueno desde ya eso es todo lo que tengo para decirles espero que tengan un montón de preguntas que les haya interesado y los asunto muchas gracias Ismael súper interesante clarísima al menos para mí la charla preguntas pueden escribirlas o bien abrir sus micrófonos yo tengo un par de preguntas arrancaste con esa primer diapositiva que terminaste más o menos con la última y cuando vi eso es más un comentario es muy parecido a los research domain criteria que se usan en las enfermedades psiquiátricas la aproximación para estas demencias me pareció muy similar el diagnóstico es decir no solo usar las signos sintomatologías sino otras herramientas es parecido deriva de eso que es una iniciativa del instituto mental de los Estados Unidos yo creo que lo que hay que entender es que el cerebro es una estructura muy complexa soy profesor de neurología y siempre planteo las mismas cosas acá o sea nosotros nos criamos con una neurología donde hay una lesión y un síntoma en realidad el tiempo nos ha enseñado que el cerebro son circuitos circuitos complejos que están por todo el cerebro y que aparecen los síntomas aparecen cuando ese circuito pasa eso puede ser porque lo desconecté adelante porque se rompió adelante porque se rompió atrás o porque se desconectó entonces eso hace que yo acercarme de los signos y síntomas estoy lejos de las proteínas tenemos una ventaja con respecto a los psiquiatras que tenemos una biología muy clara por debajo que en los trastornos del ánimo salvo en la esquizofrenia donde los modelos biológicos son más firmes en los otros es muy difícil acercarse acá tenemos una proteína un daño que podemos hoy medir podemos medir cada uno de los aspectos entonces bueno yo me tengo que acercar con síntomas pero tengo que usar todas estas herramientas para llegar a la proteína si la salud mental anda todo por el mismo lado y este modelo de buscar biomarcadores buscar datos objetivos es el esfuerzo que tenemos que tenemos todos en la misma sala de hecho yo muchas veces me encuentro preguntándome si no estoy antinianófilos psiquiátrico por eso hablaba de los neurofilamentos los neurofilamentos acá terminamos haciéndose lo a pacientes que podrían ser un cuadro de bipolaridad o que podrían ser una psicosis pero nos queda la duda si no es una neurofilamento o sea que en algún punto de la psiquiatría y la neurofilamento nos conectamos un montón y es este tiene que ver con ese solopamiento de los signos y síntomas precisamente es ahí donde se da la complejidad del fenómeno ahí la doctora Mondelo pregunta no sé si ves el chat de Ismael no veo la pregunta bueno dice tiene Argentina regulación sobre biomarcadores su validación y uso a ver regulación los biomarcadores todos están aprobados por el AMAD para su uso ¿no? y después lo que tenemos en la Argentina son recomendaciones de las sociedades de especialistas sobre cuándo es mejor usarlo en ese caso nosotros tenemos guías y tenemos revisiones y comentarios de la sociedad neurológica argentina que no difiere mucho de la mayoría de las guías internacionales una pregunta doctor Calandri espectacular la charla yo soy José Ollamburu la fosforilación de la proteína Tau está en la génesis o mejor dicho en la génesis está en la base de la desestabilización de los microfilamentos digo bien de los microtúbulos de los microtúbulos bien digo no hay nada detrás de cómo controlar ese proceso de hiperfosforilación bueno es una pregunta súper interesante la primera cosa creo que lo primero que tenemos que decir es que no terminamos de entender la enfermedad de salud de hecho hay un trabajo del cual el autor del doctor Alec es un dián donde esta cascada de amiloide después Tau pareciera no ser tan así y antes del amiloide propio parece haber pequeñas modificaciones en los plegamentos de Tau dentro de ahí del microtúbulo hay varias dianas terapéuticas que tienen como punto de partida de la fosforilación de la fosforilación de Tau evitar la fosforilación de Tau y evitarla de los microtúbulos de todo ese cuadrito que yo les mostraba las que dicen amarillas las que tratan de estabilización del daño axonal son esas ¿qué te puedo decir? hasta el momento están todos en las primeras fases las investigaciones vienen bastante infructuosas pero porque estamos tratando algo que no terminamos de entender todavía y todo por eso nos pasa todo el tiempo pero hay una necesidad clínica de ambas cosas de entenderla y de tratarla y no podemos esperar pero sí en ese proceso también estamos porque la idea es que si esas proteínas digamos si los microtúbulos están deformes mucha transferencia metabólica que se hace dentro de los axones fundamentalmente está impedida entonces yo creo que esa es la razón por la cual aparecen los microfilamentos etcétera etcétera entonces se me ocurrió pensar es un tema que lo tengo abandonado de hace varios años pero bueno escucharlo usted me lo trae a la memoria de que si uno pudiera intervenir digamos en la hiperfosforilación de la proteína Tau a lo mejor hasta encontrando una solución mecánica al problema biológico y la degeneración neuronal si la verdad es que no sé no sé si tengo los conocimientos suficientes para decirte pero si te puedo agregar algunas cosas para como disparadores una de las cosas bastante sorprendentes desde el último tiempo es que también detectaron que Tau fosforilada puede viajar intersinapsis a las neuronas que están al lado y colaborar a la fosforilación como si fuera una proteína infectiva ¿no? entonces también de hecho existe todo esto de si no hay una infección transsináptica de esta Tau enferma la verdad es fascinante yo creo que no tengo los conocimientos suficientes como para terminar de entender la complicidad debe haber seguramente José no sé no te quiero mentir seguramente hay grupos trabajando en esto habría que buscar es fantástico muchas gracias ¿alguna otra pregunta? si la quieren escribir si no abran sus micrófonos yo tengo por mi parte es la última pregunta Ismael porque vos mostrás es fantástico lo de los biomarcadores y se entiende la indicación de proceder a hacer esos análisis o esas intervenciones en un paciente que sabés que los padres sufrieron Parkinson la pregunta es en un paciente con Alzheimer esporádico cuando llega la consulta llega tarde la pregunta es ¿cómo me adelanto? ¿debería ser análisis mandatorio como control desde el laboratorio como uno se hace la ecografía de no sé esa es la pregunta ¿cómo llegar 20 años 30 años antes? uno de los aspectos más emocionantes de todo esto es que estamos descubriendo todo y tratando de encontrar la forma de resolverlo mi visión mi visión en este sentido es que probablemente todos los pacientes que se vienen a la consulta hoy estén llegando tarde todos vienen con daño o sea que en ese sentido uno diría bueno no tiene sentido hacerle biomarcadores de hecho tenemos todas estas herramientas a disposición yo veo más o menos unos 30 pacientes por día indico dos biomarcadores en la semana no es lo que usamos todos los días ¿por qué? porque como yo les decía la enfermedad de Alzheimer por ejemplo es la más prevalente por lejos y su forma típica es la más prevalente por lejos si yo veo un paciente con la edad típica con el diagnóstico típico mi diagnóstico no va a ser 100% preciso pero es bastante certero no necesito los biomarcadores y por el otro lado es un paciente donde esperanzas no tengo ¿sí? los biomarcadores porque bueno nada es un paciente de 80 años donde hoy no tengo una droga esperanzas no tengo de modificación de la enfermedad tengo un montón de cosas para hacer como parte de mi trabajo ahora ¿cuándo uso los biomarcadores? en formas atípicas donde se superponen todos y no es menor hay un 7% de los pacientes que tienen formas presentes gente con 50 con 40 con 30 años con enfermedad de Alzheimer enfermedad de Alzheimer u otra de neurogeneral esos pacientes yo necesito saber que tengan aunque tengan una forma típica ¿por qué? porque son los pacientes que van a ser tratados pensemos que tenemos drogas que están aprobadas y drogas que están en camino de aprobación o sea que en los próximos 5 años vamos a tener una nueva neurología y yo tengo que poder tratar a esos pacientes rápidos eso tengo que saber que tienen pero si vos me preguntás si es probable que la gran mayoría de los pacientes estemos llegando tarde tarde para modificar la enfermedad no tarde para ayudar con los síntomas que eso es todo otro trabajo fascinante de lo que hacemos sí pero para modificar la enfermedad sí pero por eso la pregunta sería ¿debería transformarse en un análisis de rutina a partir de los 40 años? no esa es la consulta tampoco creo que lo que tenemos que hacer es trabajar mejor en los modelos predictivos hoy podemos hacer un montón de las computadoras para usar un montón hay un montón de factores de riesgo modificables medibles la hipertensión el colesterol para seleccionar un grupo especial de pacientes que estén en riesgo y a esos estudiarles y por el otro lado hay que darle tiempo a los biomarcadores para que sea un estudio barato y rutinario como un análisis de sangre ahí sí hoy no podemos hacer 500 funciones lumbares por día además sería una prioridad que punza todo el barrio pero sí yo creo que hacia eso va la medicina de precisión bueno excelente Ismael yo no tengo más preguntas yo creo que podemos dar por terminada la jornada del día de hoy la verdad para mí fue un orgullo recibirlos doctor Alegri doctor Calandri un lujo buenísimas las dos presentaciones la verdad enriquecedoras sí realmente y la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica le da las gracias tanto al doctor Calandri como al doctor Alegre por tan interesantes conocimientos transmitidos fue muy linda reunión muchas gracias